Bueno, estamos con Daniel Vega. Hoy un partido de trámite por momentos parejos, pero en el segundo tiempo ustedes fueron protagonistas, tuvieron varias situaciones de gol. ¿Por qué no se lo llevaron hoy? Porque no pudimos liquidarlo y porque no pudimos sostenerlo, simple. Era un partido que se presentó de palo por palo en el segundo tiempo, de situaciones para ambos lados, y como podríamos haberlo ganado, también lo tendríamos haber sostenido. Y en una distracción, en el final, cabecé un juego libre y nos complicó la vida. En muchos momentos, en muchos pasajes, ustedes tuvieron la posición de la pelota, tuvieron las ocasiones, más allá del... Yo creo que tuvimos la situación, no la posición de pelota la tuvo todo el equipo, la mayoría o el mayor porcentaje es Flandre. Nosotros le dimos ese protagonismo y supimos jugar contra ese sistema. Después no logramos la efectividad necesaria y bueno, también el rival juega. Y en un central área, en una segunda pelota, encontramos el empate. Siempre la eficacia de los penales, siempre esa precisión. ¿También sirve? Suma para que el equipo pueda sumar un punto. Me gustaría más. Tuvimos para llevarnos más. Bueno, hoy toca en Gin Sabor de conformarse con un punto nomás. Volvés a Lomas el próximo partido, a una cancha donde te quieren. Yo también los quiero mucho a los de los Andes, pero hoy defiendo a la Guaya Urquiza. Simple. Y este punto hay que revalidarlo allá, precisamente. Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir en la lucha porque tenemos un camino todavía que no termina. Hay que seguir en la competitividad y tratar de crecer como equipo. Yo creo que estamos dando pequeños pasos para adelante, no a la necesidad que en este momento requiere la situación, pero estamos creciendo. Ojalá que nos agarre el sprint final más maduro y más sólido para enfrentar lo que se viene, que va a ser muy lindo. ¿No ponés objetivos de reducido? ¿Ascender directamente? A eso vinimos. Si no, la realidad es que hay tres posibilidades de ascenso, en una tenemos que estar nosotros. Muchas gracias. A vos.